Quedó embarazada, estaba todo ahí. ¿Cosecharás tu siembra? Y hermosa novela, La Port. Otro exitazo. Excitazo total, muy querido amigo también. Sí, Osvaldo. Sí, Osvaldo también. Aparecían aquellas historias de Thanos, de inmigrantes, de mafias. Era muy hermoso, y hacíamos, claro, los dos hijos de dos mafiosos, capo mafio. Claro. ¿Y qué pasaba? Nos enamorábamos. ¿Cómo fue? ¡Qué raro! Lo extraordinario es que estas novelas de las que estamos hablando partían por ahí de elementos muy reconocibles de las novelas. El chico rico, los dos capos mafiosos. El problema, o lo interesante, es lo que pasaba después para ser narrado. ¿Y cómo se narraba? Entonces pasaban cosas, y lo que eran las producciones, además, José Charás fue producción con Italia. Y entonces también había un despliegue de ropa, de decorados de exteriores. Excitazo. La ciudad se armó Palermo. Malla del horizonte. Hermoso. Otra historia, bueno, que iba a ser para Gina Lolo Briggi. La queremos. Bueno, porque aparte te llaman a hacer un personaje de una mujer que era mucho mayor que vos en esa época. Sí, mucho mayor. O sea, que te caracterizaste, además. Después, la segunda etapa. Yo hice la primera, y querían que solo me quede... Omar quería que solo me quede en la primera etapa. Yo dije, no, la primera sola me aburre. Yo ya hice todas estas cosas. Quiero la segunda, que es cuando pelea por los derechos de los indios. Claro. Y entonces me dijo... Y no le quedó más remedio porque los tanos dijeron... Y entonces ahí tenía bastante... Y fue extraordinario. Y esa sí que era parte... Bueno, era Grecia, era Osvaldo, eras vos, era Marta González, era Viviana Sacone. Era un dream team. Sí, yo estuve cuatro meses nada más. Era... Es decir, los tanos dijeron... Tenemos que poner a alguien... Habían hecho toda la difusión con Gina. Decían, ¿a quién ponemos? Que sea un icono nacional, amado. Dijeron, Luisa. ¡Ah! ¡Qué lindo! Perdón, no tengo abuelita. No, y bueno, si no lo decimos nosotros... No, y es que la verdad, además. Bueno, y los tanos un día dijeron, hay que hacer la continuación de la extraña dama. Sí. Y...